Música Todos niños y muchachos vengan a bailar el pan Que andan muy enfurecidos, que andan muy enfurecidos Toro viento con los cara, toro viento con los cara Talera que es bailar, talera que es bailar Hacia el lado que el tono te quiere cornar Toro Suéltame ese toro Tírelo Tírelo Música Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro Que andan muy enfurecidos, que andan muy enfurecidos Toro viento con los cara, toro viento con los cara Talera que es bailar, talera que es bailar Hacia el lado que el tono te quiere cornar Hacia el lado que el tono te quiere cornar Hacia el lado que el tono te quiere cornar Hacia el lado que el tono te quiere cornar Música No, no, no No, 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 no